...Cara de México, chao, brazo. ...Gol del Chivas a los 42 segundos de la parte final. Gustavo Nápoles abre la cuenta para el Chivas, para el Chivas Rayadas. Cuadrajara 1, Boca 0. Ha dejado muy corto el rebote, el pacto a Bondancieri. Y, otra vez el remate desde la media distancia, te queda servidita, ¿no? Muy fácil para que Nápoles, con cara interna del pie derecho, convierta el primer gol del partido. 24 años tiene Gustavo Nápoles, en Nápoles Monteón, nacido en Monterrey. Dos años lleva en las Chivas Rayadas. Jugante Pompei, cerquita de la palia, le pica Rambert. Pompei, profundo para Rambert, a ver qué pasa. Rambert, Rambert, gol de Boca. Rambert, a los 13 minutos del segundo tiempo. Gran pase en profundidad de Tito Pompei. Y empató Boca con Pascualito Rambert. Así en Guadalajara, como en La Boca, han vuelto los avioncitos. De Pascualito Rambert, resuelve muy bien. Tiene todo resuelto, cabeza levantada. Le puntea la pelota ante la chique de Zúñiga. Una muy buena definición de Pascualito Rambert. Y otra asistencia del Tito Pompei. Que le pone un pelotón, eh. Está volviendo, Julio. Está vivo Rambert. Y te digo que le hace muy... Pascualito Rambert, Islas, pasó Rambert. Busca la pared Islas. Ahí está Islas, la chance para Boca. ¡Isla, gol de Boca! Pablo Islas. A los 17, buscó la pared con Rambert. Y dio vuelta la historia el equipo de Boca. En México ahora le gana el Archivas. Dos a uno. Señores, un golazo, eh. Un golazo espectacular de Boca. Con todo. Con el arranque de Pompei. Con el encuentro de Rambert y Pablo Islas. Y con una resolución extraordinaria del chico Islas. El zurda. Vendrá al centro, está Fabri en el área. El centro, ahí está Fabri. ¡Gol! ¡Gol de Boca! Fabri. Fabri a los 19. 3 a 1, Boca. En 6 minutos. Lo dio vuelta. Y casi, casi lo ha definido. Fabri en el área chica. No se equivocó. Y puso el 3 a 1. Esto también estaba dicho, ¿no? Que por arriba Fabri les hacía la diferencia. El arquero le saca la pelota a Ruabarrena. Era gol del Vasco. Y en el rebote, Fabri. ¡El gol! Frente a Joel Sánchez. Un joven futbolista de 22 años. Ahí va. ¡Sánchez! Gol. Gol del Chivas Rayadas. Descontó de penal a los... Y al respaldo de la... un joven que te va a dar. ¡Gol del Chivas Rayadas! Gracias por ver el video.